Y ahora de qué van a hablar Ahora cuál es la intriga Y es que al que Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga Usted no me interese a mi banda Yo me interese pa' la gran del liga Porque al que Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga Quédate tranquilo, pico, arrímate a los laterales Voy a más de 180 y no respeto el pare No me pongan más la cara que soco tuto El que sabe lo que da, no voy a tu asunto No tengo la culpa que el señor juega elegido Yo no soy el único, pero si es preferido No me confundan más a mí, ni con este, ni con el B Si tú me conoces bien, yo me llamo Jan Reyes Si siempre vamos a recuperar la guerra Esto es completo, no me pidas trevo Hombre, tú chaleco y también un pararaio Viste ese requerido que tú no te quedas No te quedas, no te quedas de rebelión Así que consíguete, te mudo el corazón Estás temblando y mis palabras a ti te atan Te doblo como pizza y te saco como bolas Quiero hablar, ahora cual es la intriga Y es que al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga Usted no me interese a mi banda Yo me interego a las grandes ligas Porque al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga No sé qué están hablando Cuál es el chisme, cuál es el brete Si yo soy un hombre Y como hombre, sí lo que se me respete Dios me dio la corona Y me dio la virtud de saber usarla Y ahora bendiga tu mirada Y envuelve siempre tus palabras Soy la chifortuna Y nada de lo que tengo me lo has regalado Dios me dio la voz y el talete Y me dijo que con el tiempo estarás pegado Y ahora mi Cuba sabe quién soy Y sabe cuál es mi banda Así que respeta que tú sabes Y es que es el que mata Y si me cayó Siempre me levantó La ayuda a todos mis alco Y va a matarte completo Y con mucho gusto papá Yo me llamo respeto Y tu sol me cayó Siempre me levantó La ayuda a todos mis alco Y va a matarte completo Y con mucho gusto papá Yo me llamo respeto Si no me digas que muy pronto Dice poquito a poquito Te voy a dar dos opciones papá Te quitas o te quito Si no me digas que muy pronto Dice poquito a poquito Te voy a dar dos opciones papá Te quitas o te quito Y si me caí Siempre me levantó La ayuda a todos mis alco Y va a matarte completo Y con mucho gusto papá Yo me llamo respeto Si no me digas que muy pronto Dice poquito a poquito Te voy a dar dos opciones papá Te quitas o te quito Si no me digas que muy pronto Si no me digas que muy pronto Dice poquito a poquito Te voy a dar dos opciones papá Te quitas o te quito Si no me digas que muy pronto Te voy a dar dos opciones papá Te voy a dar dos opciones papá Y no me digas que muy pronto Te voy a dar dos opciones papá 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 Så na attendees Gracias.